hola a todos espero que se encuentren muy bien bienvenidos a esta tercera semana de reflexiones pedagógicas este espacio que hemos iniciado como un pretexto para nuestra clase en medio de la cuarentena y bueno hoy les quiero compartir que esta semana ha tenido muchos elementos no venimos de una semana en que habíamos celebrado el día de la madre habíamos consultado algunas noticias de varios de mis estudiantes habían visto como noticias lo que está ocurriendo en el mundo a nivel económico de salud de educación y nos ha dado un panorama más grande de que estamos viviendo y luego ayer tuvimos el día del maestro gracias a todos los que me saludaron me enviaron felicitaciones a los que pudieron enviar su vídeo mil mil gracias y de verdad quedó espectacular el reconocimiento a los maestros de nuestra institución entonces hemos tenido una semana muy movida y también pues muy motivadora porque pues hemos vivido cosas distintas en medio de pues del encierro de la rutina que puede generar estar en casa todo el tiempo bueno hoy les quiero compartir una reflexión en respecto al tema de la educación que nos toca te toca a ti directamente a mí también como maestro y es muy importante porque va a definir que cómo vamos a seguir estos meses educándolos como puedes ver en mi pantalla tengo en una de las revistas más importantes en el país en su sección de educación y la pregunta que colocan en el encabezado del artículo es y cuando regresa del colegio es algo que se pregunta a los padres de familia los que están trabajando porque sus hijos no pueden no han podido ir se quedan solos digamos no los pueden acompañar en sus tareas también están aburridos es una situación un poco compleja y también de los que están en casa porque bueno como hago para que mi hijo vaya aprendiendo y vaya educándose no entonces no es fácil pero también hace parte de la dinámica de cuidarnos de la salud tú sabes que si sales a un lugar donde hay mucha gente como en un colegio donde los grupos son de 30 40 y no solamente cuando estás en el aula sino en los espacios de los baños en los espacios del descanso de la cafetería donde hay aglomeración de personas 50 60 100 200 personas y eso genera un riesgo muy grande para que te contagies y puedas o puedas contagiar a otras personas no entonces no serviría nada una cuarentena con la entrada directa al colegio que nos tocará otra vez volver a nuestro espacio de casa y de pronto el todo el sacrificio del trabajo que se ha generado pues se perdería entonces es una situación compleja no estamos frente a algo difícil de poder reaccionar y nunca habíamos tenido una situación así entonces esa es como la dualidad entonces aquí surge esto y vamos a mirar un poco desde el artículo me parece muy bonita la presentación les confieso que aparece un niño frente al computador y parece que son las manos de su maestro con algunos elementos parece ser de una clase manual interactiva no y junto a eso están unas guías mira actividad de práctica de inglés aquí de español con unas guías de aprendizaje un libro de texto de pinocho y unas crayolas no es bueno esto no sé qué es pero efectivamente se evidencia todo un escenario educativo en casa y eso es lo que está ocurriendo en nuestras casas bueno vamos a mirar vamos a deslizar qué pasa acá y aparece una frase que nos interroga un poco dos meses después del inicio de la cuarentena ya dos meses queda claro que nada reemplaza al profesor y las clases en el aula y las familias colombianas se viven angustias problemas e inequidades hasta cuando aguantará la educación virtual hay mucha polémica y el trabajo de hoy quiero que te hagas esta pregunta y es cómo evalúas tú y el esfuerzo que hemos hecho como maestros en este tiempo que tiene que ver con esta pregunta no dice hasta cuánto aguantará nuestra educación virtual tú cómo te has sentido yo quiero que me escribas en la plataforma yo te voy a dejar la pregunta pero me vas a colocar allí que te ha parecido un positivo de la educación virtual que resalta unos cuatro elementos que tú digas mira a mí me gustó mucho esto que hicieron en esta clase no quiere decir que todas sean de pedagogía pero sí busca de las que has vivido cuáles dices a mí me gustó que hayan implementado esto esta herramienta este recurso y cuatro elementos que tú digas no esto no lo no me parece que no le ayuda a la institución y vamos a hacer nuestra reflexión a partir de ahí qué elementos se parecen fuertes porque una vez volvamos de la cuarentena posiblemente algunas cosas de la educación virtual las mantengamos cierto aunque vayamos en el colegio en la mañana nos encontramos con nuestros compañeros la educación ciertamente va a cambiar porque antes el tema lo virtual casi no se usaban como allá de hecho en el aula para que usaras el celular o el computador era muy difícil se te decía no hay que guardarlo no pero parece que después de esto se abre otra posibilidad y es que la tecnología va a ser parte de nuestra educación y tenemos que prepararnos y formarnos en eso entonces yo te invito a ti a que nos digas que esos cuatro aspectos que te parecen muy importantes valiosos que te han gustado que te han ayudado a tu formación que hemos implementado los maestros para que los podamos recoger y seguirlos aplicando cuando regresemos de la cuarentena y esos cuatro elementos que tú digas no definitivamente esto no me parece esto fíjense que ahí vamos generando una reflexión como les ha parecido la cuarentena a ustedes y los métodos pedagógicos bueno yo los invito a que lean el artículo me parece muy interesante nos va a decir un poco qué ha pasado con con la educación voy a leerles solamente esto aquí vemos cómo los padres han hecho las veces de maestros sobre todo niños pequeños ha sido difícil mariana villa acompaña alías a sus clases y al mismo tiempo hace su trabajo de abogada conectada con su empresa algo muy común que hemos visto en esta época no piense ahí aquí vamos a ver qué está ocurriendo y lo que pasa con los adolescentes y niños y cuáles son los problemas de la educación virtual es interesante entonces qué vamos a hacer yo te voy a dejar que lo puedas leer échale una leidita esto está súper interesante el artículo y me vas a hacer el comentario que te dije en el encabezado y qué te llamó la atención de este artículo a modo de reflexión algo muy sencillo también un comentario que te gustó que no te gustó porque pues tiene que ver con nosotros en esta época de cuarentena bueno una pequeña espacio de reflexión un abrazo gigante a todos un feliz día espero que la pasen muy bien y recuerden he visto que algunos ya se están preocupando más por los vídeos y me alegra mucho de que estemos pues pendientes de la dinámica de los vídeos se pueden suscribir en youtube que eso les me di cuenta que les permite que les llega como la notificación de cada vez que hay un vídeo pueden ver vídeos de otros cursos hay materiales muy interesantes que hemos desarrollado así y también se me olvidaba decirles algunas tengo algunos temas metodológicos para que los dejan en cuenta les vamos a ver de una vez voy a abrir el site bueno tenemos nuestra página de pedagogía que ustedes ya conocen muy bien que han trabajado yo no me había dado cuenta y fue un maestro que me dijo me dice maestro cómo hacen para que la página que en google ustedes pueden abrir google ya ni siquiera pues si también quieren yo les puedo seguir enviando el link a la plataforma virtual ustedes pueden abrir en google la primera opción que diga nsnsp pedagogía y les va a salir esta página entonces creo que ha sido muy interesante porque quiere decir que la han visto que han entrado y me parece chévere entonces teniendo en cuenta esto he decidido darle unos temas las estoy transformando un poco de manera visual más atractiva digámoslo así que les guste más que tenga una identidad visual más chévere y que sea más práctica entonces acá ya no van a encontrar lo que aparece aquí sobre aprender en casa sino que lo he transformado de esta manera fíjense que ya tengo una tonalidad de colores es más práctica más corta no aprender en casa ingresa aquí para iniciar tu clase virtual ya solamente entras ahí le das clic ya le vamos a dar clic pero pues quería que lo vieras vamos a mirar acá abajo y bienvenidos a este espacio de aprendizaje y aquí les explico en qué consiste la página aparece todo lo de asignaturas y seminarios 2020 bueno esto ya lo teníamos aquí están las opciones también y aquí bueno esta parte todavía no la he corregido espero esta semana como mejorar esto pero quería mostrarles esta parte para que no se confundan y si ustedes le dan aquí ingresar a clase virtual entonces fíjense que he cambiado el encabezado que antes estaba como las letras está un poquito más más sobre las novedades bueno la novedad aquí del día del maestro ingresas al curso como siempre quieres aprender en casa si quieres saber y acá esto es algo nuevo que estoy implementando todavía no está totalmente hecho pero si les voy a ir explicando en qué consiste algunos quieren hablar conmigo y no saben cómo entonces hice este póster para que sepan cómo nos vamos a comunicar agenda virtual al correo he tratado de como responderles más seguido o al correo institucional fíjense que ya no es jhpedagogía sino jonathanavila arroba escuelanormalpaz.edu.com que también al final de la página voy a bajar aquí también aparece listo porque me dicen por qué maestro cambia tanto ya les había explicado que es porque ahora tenemos la cuenta institucional esto es algo nuevo entonces yo prefiero que vayamos escribiendo aquí entonces me escriben un correo algunos ya lo han hecho si tienen alguna inquietud o a la agenda me dicen que prefieren maestro la agenda o el correo institucional pues la agenda de la agenda institucional también sirve pero a mí personalmente me gusta más el correo el de arroba escuelanormalpaz este porque es más rápido entonces me llega la información más rápido y les puedo responder más rápido pero si puedes a la primera no hay problema igual te voy a contestar listo el chat de handouts que es este mismo que es el mismo de la cuenta institucional ahí me pueden escribir si me quieres escribir de una vez entonces entras acá chat pedagógico entras ahí vamos a dar clic y aquí ya te va a pedir iniciar sesión y entras y me escribes el mensaje o por tu celular puedes descargar la aplicación y si quieres agendar una cita agende una cita para recibir su proceso académico o tutoría esto es algo que estoy implementando me parece súper entonces tú le puedes dar clic aquí o a cualquier lugar del póster te va a llevar al mismo tiempo para agendar una cita entonces le das clic ahí lo estoy armando todavía no tengo la la cabecera y bueno aquí me parece que está rechazada la conexión porque porque como pueden ver estoy aquí no tengo abierta la cuenta tendría que abrir mi cuenta por ejemplo si yo quisiera decir nueva ventana nueva pestaña cierto y voy a poner google eso les puede aparecer a ustedes y le digo iniciar sesión o sea el requisito para agendar es que inician sesión listo digamos que yo voy a iniciar la sesión con mi clave que es el correo personal correo este de jh pero ya que era el que veníamos trabajando y creo que ya tengo mi clave entonces yo entro a la cuenta ya estoy y lo que voy a hacer es copio digamos que voy a entrar ya con mi cuenta abierta y fíjense que aquí ya me aparece algo porque ya tengo mi cuenta entonces que es esto ustedes dirán que es esto dice acá haz clic a una hora disponible aquí no hay horas disponibles mira y más adelante todavía no las he colocado hoy es sábado 5 vamos a mirar la siguiente semana aquí me desplazo no hay horas disponibles porque todavía no las he subido pero te va a aparecer más o menos esto donde aparezca estos cuadritos tú puedes agendar una cita eso quiere decir los espacios en la semana donde yo te puedo atender espero que para esta semana ya suban las de estas fechas entonces digamos que tú dices a mí me sirve este día a esa hora 3 y media de la tarde mira que ahí está la hora aquí aparece la hora y acá aparece la fecha ves entonces si encuentras en la semana en la fecha que te coincide esto con la hora mira bien la hora entonces le dices me sirve esta hora entonces le das clic ahí y que aparece que mi nombre jueves por ejemplo esto es 14 de mayo ya pasó porque fue una prueba que hice para la semana pasada de 3 y media a 4 de la tarde te podría atender entonces donde tú dices entonces de pronto aquí te voy a poner por mit estoy probando tú colocas ahí por favor si quiere hablar ahorita conmigo para una tutoría atiendo para tutorías o citas de papás por mit solo por mit y descripción me dicen para que quieran hablar entonces que me dices tutoría que es tutoría para una tienes inquietudes sobre tus temas necesitas aclarar aclaraciones entonces nos reunimos para eso o citas de papás puedes también escribir como para una cita académica listo entonces me dices cómo va mi hijo quiero saber cómo va todo quiero mirar las notas y pones ahí entonces revisar notas del primer mes no sé cierto o la tutoría entonces no entendí el tema de lo colocas ahí listo y le das guardar se ha guardado tu cita entonces le das cerrar y mira que ya no aparece la si otra persona va a entrar ya no puede utilizar ese espacio porque ya lo agendo lo acabé de agendar yo entonces ya está ocupado que me queda un espacio espero ya esta semana poderlo actualizar y comenzar a usar esta herramienta para que nos conectemos a mí me parece interesante porque pues es más organizado entonces yo ese día ya me conecto ya sé con quién me voy a reunir y cuál va a ser el tema de la reunión y pues hacemos una reunión de 20 minutos más o menos yo soy muy muy rápido para las reuniones donde puedo aclarar sus temas espero que les haya gustado esa parte listo chicos me devuelvo vamos a devolvernos desde acá ah bueno aquí tenía la cuenta recuerden tienen que tener la cuenta abierta si no abrieron su cuenta de google antes de abrir el site les va a aparecer esto entonces ustedes dicen uy no como hace tengo que abrir mi cuenta de google porque con la cuenta de google es que se hace esto listo ya les enseñé ahí como bueno entonces ya saben esperen a que yo suba las nuevas fechas de atención y programamos entramos a un curso y aquí voy a cambiar el aspecto de esta parte para que se haga más bonito pero recuerden la semana pasada fue semana 4 tuvimos evaluación y les quiero dar un premio si tú hiciste la evaluación muy bien tu guía pedagógica tu comentario sobre la reflexión pedagógica muy bien y sacaste los 6 puntos de 6 te vas a ganar una tarjeta verde recuerden cuáles son las tarjetas verdes y qué posibilidades tienen listo entonces ya pueden ver aquí hasta todos los cursos tienen sus tarjetas creo que me falta décimo pero todos tienen sus tarjetas esta semana yo voy a subir los todavía no he calificado voy a subir en el material espero al cierre de esta semana tener su material y ustedes ya mira por ejemplo aquí ya hay algunos que tienen tarjeta naranja tarjeta convenio voy a darles tarjeta Montessori a los mejores trabajos de evaluación listo y ahí van sumando tarjetas ya después les voy a decir cómo vamos a jugar con estas tarjetas pero han podido ver ya de qué consiste listo bueno chicos eso es todo espero que les haya gustado los cambios estamos pendientes de abrir los misterios del pasado ha sido difícil por los tiempos de calificación abrir la plataforma del juego pero espero en el transcurso de esta semana y la otra poder ya comenzar a aplicar eso listo les envío un abrazo un feliz día cuídense mucho chao 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 chao